Pero vean la cámara cómo funciona, cómo está viendo aquí el ritmo de sus pulmones, si es que sí se está muy bien, la verdad es que sí está impresionante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, seguimos en el CES 2024, ahorita estamos en el stand de Hubdik, una empresa que hace algo muy, muy peculiar. Esto que ustedes están viendo parece un cubre cama o cubre colchón simple. Bueno, pues lo que circula, no sé si alcanzan a ver, pero aquí tiene como cuadritos, son cuadritos. Imagínense un radiador. Bueno, lo que circula por esta especie de radiador es agua. Y esta agua la puedes hacer fría o caliente. Entonces, en tiempos de calor tú pones tu cama a la temperatura que tú quieras, un poquito más fresca. Y en tiempo de frío, bueno, pues también el agua circula caliente y funciona de maravilla. La verdad se me hace un gran, gran invento. Este es tamaño individual, pero lo fabrican en matrimonial y en king size. El tamaño individual cuesta alrededor de 700 dólares y el tamaño de king size anda como en 1,200. Este es el control. Aquí tú programas la temperatura si lo quieres más frío o más caliente. Obviamente tiene una aplicación y lo puedes hacer desde tu celular. Esto casi no hace ruido, más bien es imperceptible. Entonces lo puedes tener en tu grow, lo puedes dejar inclusive abajo de la cama. ¿Qué les parece? ¿Ustedes tendrían un cubre colchón climatizado? La verdad a mí se me hace una muy, muy buena idea. Pero aquí los que mandan son ustedes. Pónganme en los comentarios qué opinan. Y les voy a mostrar otra cosa. Para las personas que tienen niños o recién nacidos. Bueno, aquí están simulando un bebé. Y bueno, lo que tienes aquí es una cámara. Ahí está, ¿ya vieron cómo se mueve? La cámara está percibiendo todos los movimientos del niño. Y si de repente deja de respirar o algo se complica, te manda una alerta. O sea, no es nada más una camarita para que veas al niño. De alguna manera detecta o sensa el ritmo de respiración y la temperatura. Ahí está. Y la temperatura del niño. Entonces, si acaso se mueve o gira o lo que sea, la cámara lo va a seguir. Se me figura algo así como una especie de cuna de alta seguridad. La cuna no es el producto. O sea, lo puedes poner a cualquier cuna. Pero vean la cámara cómo funciona. Cómo está viendo aquí el ritmo de sus pulmones. La verdad es que sí está impresionante. Alguien que tiene un niño recién nacido le preocupa muchísimo su bebé. Bueno, pues aquí con esta cámara lo puedes hacer. Oye, ¿y dónde la consigo? Pues aquí les dejo los datos. Ustedes les pueden mandar un correo, les pueden hablar. Ellos están en Corea. Ahí están. Ahí están los teléfonos. Esta es la compañía. Ahí les dejo la información. Espero que les sirva. Y esto es de las cosas que te encuentras en el pabellón de la tecnología de la salud del Consumer Electronics Show CES 2024. Muchas gracias. Nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.